Este domingo 4 de septiembre se llevará a cabo el primer mercado campesino étnico en la vereda La Mesa del Corregimiento de Azúcar Buena Jurisdicción de Valledupar. En este espacio, liderado por el programa IRACA de Prosperidad Social, participarán más de 40 familias del pueblo indígena arhuaco, quienes podrán mostrar su tradición, cultura, su gastronomía y su contribución al medio ambiente. A través de esta iniciativa, los campesinos y habitantes del sector agrícola de la región podrán participar en la comercialización de sus productos, así como del consumo de estos a buen precio y de la mejor calidad.